Aquellos que optan por hacer historia y cambiar por sí mismos el curso de los acontecimientos llevan ventaja sobre quienes deciden esperar, pasivamente, los resultados del cambio. Don José María Arizmendi Arrieta, sacerdote, intelectual y pragmático, natural de Marquina, fundador del movimiento cooperativo vasco que dio origen a Mondragón, considerado en la actualidad la agrupación cooperativa más importante del mundo. Arizmendi Arrieta conoció las ideas del cooperativismo de Owen y se impregnó del pensamiento personalista de Maritain y Muñé y tomando como base la doctrina social de la iglesia, promovió el nacimiento de un modelo de empresa cooperativa, priorizando el trabajo sobre el capital, aplicando la participación en la propiedad, los beneficios y la gestión de los trabajadores desde la visión de la empresa comprometida en la transformación social. El movimiento cooperativo de Mondragón, impulsado por Don José María, se inició a mediados del siglo XX, cuando éste arribó a la villa de Mondragón, tras ser designado coadjutor en la parroquia San Juan de la misma. Para mí, Don José María Arizmendi Arrieta es el hombre más extraordinario que he conocido yo. Por muchas razones. Primero, tenía una infinita capacidad de crear estructuras e instituciones, y segundo, era un transmisor de conceptos, de ideas y de ideales de primera línea y de un profundo concepto religioso y humanista. Siempre destacó, de forma muy importante, la aportación de la inteligencia, de la imaginación, de la iniciativa de las personas para solucionar los problemas que tenían en su entorno. Porque aquí hacemos una casa y viene un chit. Doctor mío, y esta casa se la hace así. A decir, oye, ¿por qué no hacemos una casa entre todos? Oye, ¿quién manda? Ya lo elegiremos. Y se hace la casa entre todos. Volver a los valores de Don José María haría recuperar a esa parte de los jóvenes, que también existen en este momento, para los cuales el valor de la solidaridad, el valor de la entrega al otro, es decir, no somos mercado, somos persona, no somos dinero, somos personas, eso también tiene plena actualidad hoy en día. La figura de Don José María no es suficientemente ni reconocida ni conocida. Y pensábamos que tanto su figura como principalmente sus valores y su modo de trabajar tenía un gran recorrido y que su legado es una riqueza para nuestra comunidad. Lo que sí nos parece es tremendamente interesante es seguir, recuperar de alguna manera los valores y los principios del tío. Y esto, pues de alguna manera nos satisface y nos enorgullece. La persona es el centro de la actividad económica. La persona es el centro de la sociedad. Tras el extraordinario trabajo realizado por Don José María con la creación de las cooperativas, varios amigos, antiguos socios y directivos de cooperativas, se reunieron en 2007 para crear el denominado Arismendi Arrietaren Laguna Quelcarteá, una asociación independiente, sin ánimo de lucro, creada con el fin de mantener viva la figura de Arismendi Arrieta, los valores humanistas en los que se inspiró, su dimensión espiritual, sus aportaciones prácticas y cualquier otro aspecto significativo de su vida. Estimular la reflexión y adaptación de su ideario y de su obra para su actualización y desarrollo permanente es otro de los objetivos pretendidos por la asociación. Una organización que utiliza como elemento integrador todas aquellas personas que han contribuido a la promoción de la experiencia cooperativa y que han encontrado en ella un sentido de pertenencia y de proyecto compartido. La asociación es una forma de institución. institucionalizar también ese conjunto de ideas o lo que de alguna manera sería, no sé si llamar modelo de José María o la experiencia de las cooperativas de Monterrón. Actualmente el número de socios de la asociación Arismendi Arrita es de 330. Tenemos tres entidades colaboradoras que no son socios, de hecho, pero aportan dinero a la asociación. Venimos funcionando en base a una estructura que es fácil de entender. Su gobierno está en manos de la Asamblea General. Lo que es significativo son los grupos de trabajo, las comisiones de trabajo, que básicamente son tres. Una primera, la de los socios. La segunda comisión es un grupo de trabajo que trabaja bajo el título de nuestra experiencia. Y la tercera comisión, que es aquel grupo que trabaja bajo el título de difusión y divulgación, hace un trabajo de presentación de los valores arismendianos y de la realidad socio-empresarial de Monterrón en los distintos ámbitos. Colaboración en todo, para que todo sea fruto del esfuerzo y sacrificio de todos y la gloria sea también común. Bueno, quizá destacaría aquellas actividades que tienen influencia en el exterior. No solamente en el interior del grupo cooperativo, sino también en el exterior de la sociedad vasca. Queremos tener una influencia en la empresa, en la empresa que nos rodea. Queremos aprovechar que la experiencia tan rica que ha habido en Monterrón pueda ser aprovechada, si quiere, en parte, desde tu punto de vista, de los valores de cooperación, de participación en las empresas vascas. Se mencionaría dos ámbitos en los que trabaja la asociación. Uno referido al poder compartir los valores y el poder actualizarlos permanentemente y otro, la opción que da a las empresas para implantar esos valores. Bueno, lo que se trata es, básicamente, de aprovechar las experiencias, las vivencias de personas que han trabajado muchos años en la cooperativa en distintos campos e intentar aprovechar y transmitir, siempre bajo un poco el concepto, pues, aritmendiano de su filosofía. Promoviendo actividades que conduzcan a un mejor conocimiento del pensamiento de don José María. Lo que aporta la asociación es la filosofía del propio don José María. Es un modelo que, como he dicho antes, tiene como centro a la persona, lo que hace que la persona sea considerada con toda su dignidad y todas las aportaciones que pueda hacer la persona van a ser la base fundamental de la solución de los problemas. Su valor está, precisamente, en si es capaz de describir, de crear todo ese conjunto de, digamos, de conocimientos que existen y, de alguna manera, formularlos de tal manera que eso sea compartible y de alguna manera experimentable en la sociedad actual, la sociedad futura. Pero nuestra ambición sería, como decía al principio, de que esos valores que han estado en la base del éxito empresarial de las cooperativas de Mondragón puedan ser aplicadas también, si quiera en parte, en otros contextos jurídicos, aunque prioritariamente en el País Vasco. Desarrollando actividades que estimulen la reflexión de los valores humanistas de don José María. No se trata de economizar la humanidad, lo que se trata es de humanizar la economía. En el plano de la teoría y de la idea, el cooperativismo debe ser tenido en cuenta. La asociación está jugando un papel muy importante en la difusión y consolidación de los valores en los que se sustenta nuestra particular forma de hacer empresa. Creo que en los últimos 50 años han cambiado mucho las cosas. Sin embargo, hemos sido capaces de adaptarnos, de reinventarnos. Hemos llegado así a ser el primer grupo empresarial vasco, el décimo español, con un modelo empresarial de referencia mundial. Y todo ello sobre un principio básico, que es el de la cooperación de las personas, manteniendo, por tanto, nuestra esencia básica. Digitudes, la cooperación de la cooperación de los valores y la cooperación de los riesgos de los riesgos que van a ser. Y el fourth paso fue en el el mercado. En cuanto a la toquilla, el mercado de los riesgos de los riesgos que van a ser saludables, por tanto, en el mercado de las enfermedades, entonces, la empresa de las empresas, se encuentran en su riesgo de la typically, los que van a ser competitiva, y los que van a ser educadores, y, bueno, para guisartea heraldatzeko, Euskarri oso ha propósito. Creo que a partir de ahora iniciamos un proceso de transformación mucho más profunda, con una intensidad y una aceleración de los cambios mucho mayor. Sin embargo, creo que seremos capaces de adaptarnos, de transformarnos, de reinventarnos, seremos capaces de competir en el mundo intentando crear requeza en el entorno y manteniendo también la esencia, es decir, la cooperación y todos los valores que, en definitiva, son los que defiende, apoya y trabaja la asociación Don José María. Esango nuke, bueno, baikorra naizela, beti ere, baldin eta eusten baldin badegu erantzukizun horri, langile eta enpresa jabe moduen, eta baita ere, balio eta cultura cooperativa lanzen baldin badegu. Don José María dice utopías de las convención-realidades. No le demos muchas vueltas, no le demos muchas vueltas. Los amigos de Don José María, una asociación creada por afecto a él, hay que convertirla en una asociación que materialice las cosas que está realizando y con esa materialización debe conseguir que se produzca una universalización de la figura de Rivendelleta, primero, primero, y segundo, una comprensión mejor de su fenómeno, que cale el interior de las cooperativas. La cooperación es la poderosa palanca que multiplica nuestras fuerzas. La cooperación es la poderosa palanca que multiplica nuestras fuerzas. La었어요 e ordenen j��ertean alinea. UnesATION bo 중 mira. La parléas bitcoin, langile aungkarreiko dira erluea. Espera zitua.